En una simbólica ceremonia desarrollada en la localidad de Camiña, fueron inauguradas las obras de mejoramiento del canal Apamilca Principal, financiadas a través de la Ley Nº 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. El proyecto, cuyo costo total ascendió a los 84 millones de pesos, fue subsidiado en un 90% por la Comisión Nacional de Riego. Esto demuestra el compromiso del gobierno y de la región en cuanto al mejoramiento del uso del recurso hídrico. Acá hay un esfuerzo tanto de la organización de regantes como del gobierno para apoyar la eficiencia en este tema. La inauguración de este tipo de obras, como el canal hoy día, implica una inversión de más de 77 millones de pesos que ha hecho la Comisión Nacional de Riego y estamos muy contentos de que estas obras se materialicen en nuestra región. El financiamiento de este tipo de proyectos forma parte de los lineamientos estratégicos del CNR orientados a mejorar los canales del norte del país, con el objetivo de recuperar agua en medio de un escenario de escasez hídrica creciente. Son casi mil metros de canales donde antes era de tierra, ¿no es cierto? Las pérdidas de agua eran enormes y tenían que hacer limpieza cada dos o tres meses para poder regar de forma más eficiente, pero igual perdían el agua. Y esto no es de un año, dos años, son muchos años. Entonces ha sido un anhelo que han tenido los regantes de Agua Milca. Que hemos luchado por muchos años, que hemos tenido pérdidas de aguas, que en vez de regar una hora, se regaron dos horas. Y no solamente yo cuántas familias que regamos esta toma hemos sufrido para poder regar nuestra parcela o nuestra chacra. Este proyecto fue seleccionado en el concurso 2009-2010, Riego y Tecnificación, Desarrollo de Áreas Indígenas, a través del cual se bonificaron en total seis iniciativas de la región de Tarapacá por un monto total de 200 millones de pesos, invertidos en proyectos dirigidos a recuperar agua para más de 100 hectáreas. ¡Gracias!